Ayer tarde en la Biblioteca Municipal Generación del 27 hubo reunión de los miembros del CLIA, el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, y de su coordinador municipal Eduardo Cid. Los presentes abordaron un bloque temático centrado en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para comenzar, el coordinador presentó a los asistentes el decálogo sobre la coeducación en igualdad, editado por la Junta de Andalucía. Trabajaron también los mitos del amor romántico, los micromachismos, la existencia de juguetes y juegos sexistas, así como la publicidad, la música y el cine que muestran este tipo de contenidos. Los miembros del CLIA a través de los clásicos cuentos infantiles pudieron conocer la evolución de las mujeres y su nuevo posicionamiento en la vida, cómo las féminas han ido evolucionando y alcanzando cotas de poder y no son representadas, como antaño, como personas frágiles, necesitadas siempre de la intervención de un príncipe que venga a salvarlas. Otro de los temas abordados fue el uso y manejo de las redes sociales y cómo afectan a la infancia y la adolescencia, centrándose en la figura de la mujer. Todo eso relacionado también con los problemas de salud mental que se dan en este periodo de la vida, en la infancia y la adolescencia. Los chicos y chicas presentes tuvieron la oportunidad, además, de analizar y exponer la evolución de los derechos y las libertades de las mujeres a lo largo de la historia, basándose en sus abuelas, en sus madres y en ellas mismas como referentes. Todos llegaron a la conclusión de los avances en materia de igualdad que ha venido experimentando nuestra sociedad, de cómo la mujer se ha ido empoderando y empieza a ocupar el lugar que realmente se merece, aunque bien es cierto que queda aún mucho recorrido para una igualdad plena.